¿Qué es la estructura biológica? Largo y ancho. Adicionalmente, el científico Stephen Hawking hace una interesante explicación sobre cuáles son las ventajas de un organismo tridimensional y es que podemos comer porque podemos ingerir alimentos. Si nosotros fuéramos planos, no podríamos alimentarnos, no seríamos seres vivientes porque uno de los requisitos de un ser viviente es que se alimente, que se reproduzca. El científico judío nacido en Rusia, Isaac Asimov, después dedicado a la literatura, habla de quiénes eran los amorreos, que eran invasores, que se habían apoderado de la media luna fértil y que pusieron fin a la cultura sumeria y que en el lado occidental, es decir, en el levante, se adueñaron de Canaán. Estos, probablemente, según Asimov, estos amorreos eran semitas y hablaban de una forma primitiva de lo que ahora se llama lenguaje. Tal como dice Asimov, los amorreos o amorru, fueron mencionados ya en documentos mesopotámicos, son semitas, hablaban una lengua emparentada con el acadio, invaden esos territorios desde el oeste, es decir, ellos bajan prácticamente desde el norte por el oeste y luego se dirigen hacia el este, donde terminan con la cultura sumeria, precisamente.